Espérate, creo el partido, os paso el código otra vez ¿Cómo? Lo digo en alto. Lo digo en alto a ver si te lo da menos ¡No, no, no, no! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡N! ¡Espera! ¡No! ¡A! 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 Pero, pero, pero no entiendo La mamá... 1. N. N de Navarra A de Andorra. 1 de 1. 1... A ver, a ver, empita de nuevo ¡Oh! 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 No, pero que la gente es muy rápido, tío ¿Todos los que se han unido son de tu chat? Sí, sí, sí. Bueno, de todos los chats. Se meten rapidísimos, tío. ¿Cómo lo hacen? Hay que poner el delay, ¿eh? Sí, probando. Sí, sí. Escúchame, Maximum. Me lo tienes que pasar. El Classic One. Este es fatalísimo. Este lo consigo a la primera. Es que me hace mucho miedo. Ese es el público que me merezco. Gente como el OJIT. Gente que se ría con pedos. Es que soy muy simple. Soy más simple que el mecanismo de un chupete. Pero, en cambio, el otro pedo no me hace gracia. Me hace gracia. Es que no te hace gracia. Ahí ya, es que claro, Ari tiene un nivel ya para pedos. Ya. ¡Eh! ¡La bala, la bala! ¡Hijos de puta, tío! El gilipollas este que me está agarrando, tío. La bala me ha agarrao. Cochina, bala, cochina. ¡Aaaaaaah! Izquierda, izquierda, izquierda. Vamos, 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 vamos. Perdón. Ya empezamos con los seres humanos. Vamos, vamos. Ya empiezan los seres humanos con sus cosas de seres humanos. Vamos, vamos, vamos. ¡Que pierda la primera, tío! ¡Llego, llego, 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 gente! Creo que llego, creo que llego. ¡Ay, que fío, no! ¡Que pierda la primera, que pierda la primera! ¡Mira! ¡Que pierda! ¡La primera! ¡Ay! Me he metido, me he metido. ¡Ay! 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 ¡Mira! 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 ¡Rosalía! ¿Lo has conseguido? No, me he quedado en la línea. No he pasado mal, no he pasado mal. Qué asco de seres humanos, tío. Cada vez que me acuerdo. ¿Hemos clasificado a todos menos Alex? Sí. ¡No! Ostras, este yo tengo muy mala memoria, eh. Este confío, este yo confío en la gente. Con mucha gente, eh. Aquí se va a liar, aunque esta sea fácil. Yo aquí siempre confío en la gente. Sí, porque habrá algún bobo que se ponga en una, como ha pasado con Pargan. Sí, sí, sí. Aquí no os fiéis de la gente, eh. Estad atentos vosotros. A ver. Eh… Sandía… Sandía, sandía, cerezas. Sandía, cerezas, sandía, cerezas. Sandía, cerezas. No, no son cerezas, son uvas. Sandía, uvas, sandía, uvas. Sandía, uvas, sandía, uvas. Sandía, uvas. Sandía, uvas, sandía, uvas, sandía, uvas. Sandía, uvas, sandía uva. ¿Qué tal coño? Sandía, sandía. Sandía, como tengáis la audacia de agarrarme y tirarme, os mató, os mato. Yo solo me quiero agarrar para que no me tiren. Vale, vale, vale. Eh… Plátano, melón. Pachá plátano… Pachá plátano, sandía, pachá plátano, sandía, pachá plátano, sandía. Pachá plátano, sandía, pachá plátano… Pachá plátano, sandía, pachá plátano, sandía, pachá plátano, sandía… ¡Ahí, ahí, 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 pachá plátano, sandía… ¡Estoy en taranjo! ¡No me empujes! ¡Hijos de puta! ¡Paniqueando! ¿Quién es ese de niña? Pachá, plátano, pachá, plátano, sandía. Pachá, plátano, sandía. Pachá, plátano, sandía, uva. ¡Que piense otro! ¡Que piense otro! ¡Que piense otro! ¡Que piense otro! ¡Sandía! ¡Pachá, plátano, uva! ¡Que piense otro! ¡Sandía, el millón! ¡No, es que sandía! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Siii! ¡Aaah! 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 ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¡Qué cojones ha pasado ahí, tío! ¡Desde mi punto de vista ha sido brutal, Veros! ¡Desde mi punto de vista ha sido brutal, Veros! ¡Luke, se ha tirado todo el mundo como locos, tío! ¡De la pachá! ¡Como locos! ¡Como paniqueaban! ¡Las rebajas, tío! ¡Desde mi punto de vista ha sido brutal! ¿Qué tal? ¡Se os veía a todos ahí en bobollón, bu, 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 bu! Which hit? Bringos selváticos. Bongos selváticos. Este no lo he jugado yo, eh. No, yo tampoco. ¿Hay que ir saltando o qué? ¡Qué guapo! Yes. ¡Qué guapo! ¡Tambores! ¡Cosechadoras! Sí, estaba pensando yendo en eso. ¡Cosechadoras! ¡Que no somos de aquí! Esa parte no me la sabía, eh. Venimos a follo y nos han dejado. Es imparable en este Mierda, tengo que ir andando ahora Oh, el primero El primer videojugador Es fácil Dime que por favor empiezo No, se te ha liado, párda ¡Qué ratas! Voy, 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 voy ¡Voy, voy, 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 voy! No, 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 no Grasa, error, grasas, error Grasa, error, grasa, error Grasa, tío Qué asco, qué asco de vida, tío Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Pero el de atrás, hombre ¿No te tires de cabeza? No, 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 vengo por aquí, te llevo en el trabajo. ¡Noooo! Graso error. Llegas a Aroya, Aroya, confía. Buena, Aroya, buena. ¿Ha llegado, Aroya? He clasificado justo la última. El límite del rollo. Qué guapo este mapa, ¿verdad? Yo me fui. ¿No te has clasificado? No. 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 También no. No, no. ¿Pero qué más bollo-yo-yo-ing estabas diciendo? Creía que… Boy-yo-yo-ing. Boy-yo-yo-ing. Boy-yo-ing. Eh, rinocerontes. Está en pila pisoteadora. What the fuck es esto? Esquiva a los rinocerontes y no te salgas de la pista. Un respeto. ¿Si te salgas de la pista, mueres o qué? Puede ser. A no ser que te des con un boy-yo-ing. Yo no sé qué coño hacer, es la primera vez que juego. ¿Y si vas todo el rato saltando a los bollojoins? ¡Ah, que me agarra el bonito! ¡Gilipollas, no me agarres, puto mono! ¿Por qué los monos siempre agarran, tío? ¡Son subnormales! Ya, los monos son horribles. Son como las palomas de antes. Las palomas siempre eran las malas. Es verdad, tío. Las puñeteras palomas. Yo no me acordaba, tío. ¡Boi, oi, oi, oi! ¡Uf! Dios, menuda esquivada. ¡No! ¡Gilipollas! ¡Mucha gente aquí! ¡No me gustan las palomas! ¡Mucho mono, eh! ¡Mucho mono! ¿Mueve la camp dónde, chat? ¿Mueve la camp dónde? ¿Mueve la camp dónde? ¿Mueve la camp dónde? ¿Esto? Sí. Se me ve la barriguita. Me he convertido en un albañil... En un albañil... Cualificado, ¿eh? Con mi barriguita cervecera y todo. Cada día voy a probar un plano de cámara diferente. ¿No habéis pasado? No, no, tira, tira. Vale, vale, vale. Vamos al winchot. Vamos al winchot. ¡Viva! Ah... No, 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 no.